Erwin sueña con correr y poder jugar béisbol, pero sin nuestro apoyo, seguirá sin recibir la cantidad de terapia especializada que él necesita para mejorar su condición. Por eso, ahora más que nunca, Teletón USA necesita de tu ayuda, y así juntos mejorar las vidas de miles de niños con discapacidad, cáncer y autismo en los Estados Unidos. Construyamos este sueño juntos. Teletón USA. Héroes con corazón. ¡Gracias!